hay tres categorías de cable coaxial el rg 59 que es el más maleable por lo tanto es el que se usa más que todo en conexiones que no son largas como por ejemplo dentro de una misma habitación de hecho miren ustedes yo aquí tengo un ejemplo de cable rg 59 es el que por lo general llevan las antenas para conectar directamente al televisor otro de los cables más populares es el rg 6 ese sí es el rey de reyes ese cable es el más común y es el que usan las empresas de televisión o de internet para llevar la señal desde la calle hasta su casa y por último la categoría rg 11 que es el cable que vemos en esos grandes rollos y que usan las empresas para cablear calles para sea por vía aérea o por vía subterránea